La magia de Constelación Música ¡Suéltale maestro! LK Récord Producciones De la magia de la Constelación ¿Por qué esto dice? Palabras que son palabras Palabras que siempre se borran Palabras que siempre se llevan Palabras que siempre se llevan Palabras que siempre se borran Así pasajeros del alma Y aunque por lo menos lo pesan Así pasajeros del alma Y aunque por lo menos lo pesan ¡Y qué bonito la gente se acocha A ver un poste se encuentra La mamá arriba, arriba, arriba ¡Marcando el pasito! ¡Eso! Palabras que siempre se llevan Palabras que siempre se borran Palabras que siempre se llevan Palabras que siempre se borran Así pasajeros del alma Y aunque por lo menos lo pesan Así pasajeros del alma Y aunque por lo menos lo pesan ¡Más rico nada! A ver que luego se la viste de Manichitra ¿Dónde la viste de Manichitra? ¡Arriba la mano! ¡Eso! Un día que viste a quien ama Alguien día te quedó Un día que viste a quien ama Por tu día te quedas solo Pero el verdadero amor Siempre se enfrentará contigo Pero el verdadero amor Siempre se enfrentará contigo Un día que viste a quien amas Al otro día quedas solo Un día que viste a quien amas Al otro día quedas solo Pero el verdadero amor Siempre se enfrentará contigo Pero el verdadero amor Siempre se enfrentará contigo Y que me dieron maestro Oye Un éxito De nuestra inspiración Para ti, para ti Con mucho amor De la magia De la contemplación ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! ¡A seguir vayando esta! ¡Eso! ¡Eso! Si tanto, tanto yo te quise ¡Tanto yo te amando! Si tanto, tanto yo te quise Aunque muy lejos me encuentre Nunca, nunca me olvidaré Aunque muy lejos me encuentre Nunca, nunca me olvidaré ¡Eso lo grío, eso lo grío! ¡Eso lo grío! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¿Y quién te lo dice? William Robbins Pa' que tú sepas ¡Eh! Si algún día tú recuerdas Que hay alguien que te quiere Si algún día tú recuerdas Que hay alguien que te quiere Vuelve pronto a mi lado Que yo te estaré esperando Vuelve pronto a mi lado Que yo te estaré esperando ¡Aca la voz evidente de Urququí! ¡No! ¡A la gente de Urququí! ¡La gente de Yudas! ¡Urquíto! ¡Eso! ¡Excelenta parte de tiempo! ¡Saluda a la distancia! ¡A la policía, a Quinta! ¡Y a toda su familia real! ¡Y a la gente de Angonchagua! ¡A los príncipes del amor! ¡Yeah! ¡A los príncipes del amor! ¡A los príncipes del amor! ¡Incluyendo Sandoval! Esa es la vida, esa es la vida Con los palitos arriba Arriba, arriba, arriba Eso A mi gente de Colmeo La gente de Pesillas La gente de la ciudad loca Y borra Eso ¿Cómo dice, cómo dice? Si algún día no recordaste 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 Vuelve pronto una milaguer Que yo te iba a enterar Vuelve pronto una milaguer Que yo te iba a enterar Y el saludo cordial Para Metallica Produciada ¿Qué viene después? Oye Pone en relación más De la magia De la constelación Para ti Oye maestro Solo viendo mi enamor Pensaba que era para mí Pero también me equivoqué Oye maestro Que me gustare ¡Papá! 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 Si no sabes me equivoqué, ¿por qué no te buscaré? Si no sabes me equivoqué, ¿por qué no te buscaré? Oye Maestro, si dices lo siguiente, de esta manera, con más sentimiento y sabor, la magia y la conservación. ¡Ahora sí! Desde que te fuiste, solo pienso en tu amor, desde que te fuiste, solo pienso en tu amor, ahora sufre y llora, porque tengo miedo, ahora sufre y llora, porque tengo miedo. ¡Ahora sí, hermanos! ¡El el día de reconcursiones! ¡Y los de los mis amigos de la Marcaleta! ¡Vaya para donde mi amigo! ¡Una otra luchadita, compa! ¡Dónde te encuentro, soy yo! Desde que te fuiste, solo pienso en tu amor, desde que te fuiste, solo pienso en tu amor, y ahora solo pienso, cuando volverás amor, y ahora solo pienso, cuando volverás amor. ¡Y el saludo, señorías! ¡Para él y el de reconcursiones! ¡Luisito Garzada! ¡Ahora sufre y llora, porque tengo un nuevo amor! ¡Ahora sufre y llora, porque tengo un nuevo amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos amigos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba esa alegría! ¡Vamos! ¡Allá para mi Zona, en la Zona 7! ¡Dónde está! ¡Eso! ¡Y allá! ¡Es Sichibaba! ¡Para la familia criollas! Desde que te fuiste, solo pienso en tu amor, desde que te fuiste, solo pienso en tu amor, Y ahora solo pienso, cuando volverás amor, y ahora solo pienso, cuando volverás amor. ¡Y cómo baila la gente de Perihuela! ¡A ver! ¡La mano arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Uy! 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 Gracias.